Buenos días a todos y a todos los medios de comunicación que nos acompañan y a los diputados que nos invitamos aquí. Esta rueda de prensa, donde vamos a informar algunas cosas al país y al mundo. El gobierno en los últimos días ha venido desarrollando una campaña publicitaria, dando una sensación de que se está dando una lucha contra la corrupción. Y esa lucha contra la corrupción, más bien, no es que pareciera, sino que hay una serie de documentaciones que vamos a entregar para demostrar que lo es. Son como cacerías de ruedas. Y tratando de buscar a aquel chiquito recordado de Recadi, algunos chiquitos, frente a la enorme corrupción roja que nosotros hemos venido denunciando en los últimos tiempos. Y que además no se trata de declaraciones de prensa que hemos dado a lo lejos, sino que hemos llevado y consignado a la Fiscalía General de la República, de la cual hasta hoy no hemos tenido una sola respuesta. Vamos primero, en esta primera etapa, a recordarles al país cinco o seis denuncias muy graves, que llegan hasta el audio de Mario Silva, y luego entonces vamos a pasar a explicar una red de espionaje, que es a lo que hemos convocado esta rueda de prensa de hoy. Montar en principio, por el PSUV, con el apoyo de organismos del Estado, de quienes hoy son ministros, el propio encargado de la Presidencia de la República, funcionarios, que empezaron entre sí a montar hojas para buscar cómo grababan o perseguían la evidencia de la oposición, y luego terminaron descubriéndose entre ellos lo que hoy es este verdadero gobierno, una federación de mafias y de capos que se han instalado en el poder para apropiarse de los recursos con los cuales debieron hacerse en Venezuela o las esenciales o estructurales. Ni las esenciales ni las estructurales. Ayer vimos en las últimas horas una cosa realmente vergonzosa, por tercera vez manifestando a los pacientes del hospital Coche en la calle, porque no tienen ni sutura. Yo quiero entonces brevemente hacer un resumen de las graves denuncias, para demostrarle al país que este gobierno, la lucha contra la corrupción que tiene en este momento, supuesta, no es sino un tema publicitario, para darse un baño de honestidad frente a una cosa tan grave como la que apareció en el audio de Mario Silva, y luego demostrarle que ellos están luchando contra eso. Vamos entonces, Nicolás, para que vea cómo es la cosa. Vamos a hacer un recuento brevemente. En el 2009 nosotros denunciamos el tema de las motas estructuradas. En ese entonces, el señor Rafael Licea fue premiado, mandado a ser gobernador de Aragua, un desfago al Estado venezolano de más de 7.500 millones de dólares, donde se colocaron papel de basura en países como Bolivia, Argentina, y donde se montaron metas estructuradas, que sólo servían para sacar dólares a un precio del valor del dólar controlado, colocarlos en el mercado internacional, y además colocación de papeles de lo que se denominan papeles basura. Bueno, este señor Licea fue premiado. Pero no solamente, sino que en Aragua hizo un desastre, y ahora lo nombraron, creo que el presidente de un banco, nada más y nada menos que el Aux. Luego aparece la estafa bancaria. Otra gran denuncia que está en manos de la Fiscalía desde el 2009. Ahí aparece a Mecha como uno de los grandes protagonistas, de aquellos cuatro bancos desfalcados que se hicieron en esa oportunidad, y bueno, de los que se beneficiaron. Ahí están los nombres de los personajes muy conocidos en el país. El propio presidente Chávez es uno oportunista que a Mecha con solo era un sargentón, y de eso llegó a convertirse en uno de los más potentados, ricos de este país, y hoy premiado, no solamente puesto en libertad por Nicolás Maduro, sino que su hermano, que se le pidió la renuncia, es un ministro importante de ese gabinete. Luego denunciamos al diputado Hermes García, quien nos acompaña aquí, y yo fuimos a la Fiscalía General de la República con otros compañeros, y llevamos nada más y nada menos que frente a las aguas, las costas, en Calupano, allí se instaló una plataforma de una empresa Avanper, que el gobierno negoció, fueron, creo que mil trescientos, algo así, millones de dólares, que hasta ahora no se sabe, la plataforma más nunca apareció, pudo haber una tragedia, y nada más y nada menos, eso nunca se investigó, esa denuncia fue hecha, fundamental, donde nosotros vimos que lo que se le había vendido a Venezuela era una chaparra, y por eso sintió que el propio presidente Chávez había negado comprarle tres mil millones de dólares, que era el precio iniciado. Pero luego hicimos la denuncia de Gualir Maclec, y en esa denuncia aparecen involucrados, porque todavía no estaban en Venezuela, unos personajes importantes del país, entre ellos, algunos, los ministros, el caso, por ejemplo, de Tare, era en Sáenz, su hermano, el gobernador de Carabobo, el gobernador de Huarico, el general Rededor, que en ese momento era ministro de, era el jefe de la ONU, entre otros personajes, y el propio Gualir Maclec, reconoció, el gobernador del Estado, Rojo, de ese entonces también, de esta corrupción Rojo, reconoció, que el dinero que él estaba dando con las donaciones, se le había autorizado, yo quisiera que pusiera un momentito allí, la propia grabación, para que sea necesario, el gobierno que da contratos, el gobierno que ha sido relevante, y ajustado a derechos, ajustado a derechos, se gana, se compra varios diferentes artefactos, de vela, y todo eso, se adjudica también el pacho, el aeropuerto, también el puerto, y bueno, entonces este señor, además de la compra que le hace en un contrato que tiene con el gobierno, el señor gobernador, yo le había ganado 5 millones de los dólares, de lo que iba, porque es de la instrucción del presidente, porque yo soy un empresario socialista, me dice el empresario. Entonces, ¿a quién quiere que se lo dolen? Bueno, entonces el empresario, se encuentra aquí con nosotros, el empresario, Márquez, 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 está por aquí, amigo. ¡Márquez! Gracias a mi, conmigo, que le damos a uno, 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 ¿ya? Bueno, este, solo para recordar estos casos, y ahí estaba la Fiscal General de la República una cosa y no tapando a la otra no ha dado una explicación al país no sabemos cuál es la instancia y los que fueron denunciados por la CRE nunca se investigaron absolutamente nada bueno, luego vino en el peor momento de la crisis el gobierno nacional le dio una planta de 175 megavatios por cierto, una semana cuando denunciamos eso habían salido los propios enfermos también en esa oportunidad porque se les había cortado la luz hasta el Caracas duró como 24 horas el minuto pero a Cuba se les dio una planta eléctrica de 175 megavatios lo denunciamos porque además fue una negociación que se hizo absolutamente fraudulenta violando la soberanía del país sin que pasara por la Asamblea Nacional nunca se investigó luego vino la leche descompuesta tampoco se investigó pero también están otros casos yo estoy resumiendo esto porque tenemos que pasar a la denuncia que veníamos hoy aquellos personajes por cierto que se nombraban en el caso de Maclet ya se los vi ya se los vi bueno, aparece entonces el audio de Mario Silva en el audio de Mario Silva se nombran algunos personajes entre ellos a los que creen que esto es una película un show o para tuitear y satisfacer las irracionalidades de un lado y del otro nada más y nada más que el presidente de la Asamblea negó la investigación no hizo así con el nuevo Mario Silva ahora de ellos y el Durán el que hace el papel de Mario Silva ahora es Jorge Rodríguez que presenta un video de grabados solo le falta la musicista y el ministro de información que hace el papel de Durán ellos ayer abrieron una investigación en la asamblea contra un diputado pero contra hechos tan graves Diosdado se negó donde aparece él mencionado junto con su hermano en el blanqueo de capitales y con el jefe del CEMIAL con el jefe de Cadivi y con el ex jefe de la visita Nicolás Maduro presidente de la Patrulla también también fue accionado a quien todo en toda esa nombrado en toda esa denuncia Manuel Vagos el presidente de Cadivi Henry Daniel Silva el ministro de la defensa y gobernador de Turismo José David Cabello los gobernadores Francisco Mangel José Luis García Carmeiro José Gregorio Guillermo Mora Diego Molero ministro de la defensa Tania Díaz diputado y Gustavo Arreaz esto todavía nosotros además coordinamos ante la fiscalía una prueba de veracidad y de autenticidad del audio donde se demuestra científicamente que ese audio ni fue auditado ni lo que está allí está inventado ni fue un duende que lo grabó sino el propio Mario Silva y de la manera como de eso bueno entonces ahora frente a eso es por lo que nosotros queremos demostrarle a Saiz y decirle a Nicolás Maduro que no hay ninguna campaña contra la corrupción y que esta afinta además que hacen para perseguir sus chenitos de rescate tiene otro propósito para el gobierno en este momento que es la persecución política que han desatado contra el gobernador que primero hicieron una serie de acusaciones se demostró que eran infundadas pero ayer decidieron empezar a desmantelar todo el Estado Lara todas las cosas importantes que el gobierno regional ha hecho lo cual no afecta al gobernador afecta como hicieron con Antonio Gerema cuando le quitaron la competencia afecta es al pueblo del Estado Lara y también tienen una olla montada contra el diputado Richard Mardo del Estado Lara para entonces cuando metan en preso estos chinitos entonces los justifiquen tan como está montando su operación y ha sido denuncio con absoluta responsabilidad al mundo este es el verdadero plan del gobierno lo que persigue en este momento bueno nosotros ahora les explicamos aquí punto por punto de que se trata en este momento lo que vamos a denunciar con toda una documentación que está aquí que todos los medios de publicación al terminar la intervención la van a tener digitalizada y por supuesto antes de hacer esta nueva de prensa lo hicimos al revés hoy a las 8 de la mañana estábamos haciendo con la Fiscalía General de la República para consignar la denuncia de tal manera que ya fue consignada y está en manos de la señora Fiscal General de la República en este momento esta denuncia que a partir de este momento empezamos a explicar para que nosotros veamos el modelo de Estado como funciona un gobierno que está constituido por capos y mafias que se han enriquecido de la manera más obscena y que empezaban por investigar por ejemplo a dirigentes de la oposición allí por ejemplo fueron hackeados los correos entre otros de los compañeros Antonio de Rema de Julio Borges de periodistas del Canal 8 de Nelson Bocaranda en principio empezaron con eso porque ellos cada vez que había una denuncia de alguien yo hice una denuncia en el año 2009 esa que ustedes vieron y entonces ellos ordenaron una campaña de descrédito contra este diputado que les hago esa documentación que entregamos a la fiscalía también la van a tener ustedes porque solo le vamos a hacer referencia a los casos y ustedes van a tener toda la documentación como nos llegó nos llegó con la misma vía que nos han llegado las demás cosas que nos están llegando y como le dijimos al país todas las cosas las íbamos a presentar en su momento y las íbamos a hacer cada una en su momento en ese momento yo hice una denuncia del sector bancario y entonces aquí está cuando empieza a actuar el mecanismo de investigación del PSUV apoyado por el SEBIN y entonces dicen lo siguiente ¿qué hace? ¿qué le recomienda el PSUV al SEBIN y a varios siglos? solicitar la desincorporación de Ismael García de la Comisión de la Asamblea Nacional que investigue los ilícitos cambiarios y demostrar que al mismo tiempo incorporar una denuncia que hicieron contra uno de mis hermanos esto fue un montaje que se hizo y ahí está también toda la información para que ustedes la detallen la vean la valoren de cómo se fue notando todo eso luego viene el caso donde dos altos personajes del Estado conocían las actividades de Mario Silva y allá aparece entonces el actual gobernador de Aragua y Nicolás Maduro en ese entonces ministro de relaciones exteriores y el otro ministro de relaciones interiores dice lo siguiente correo a Mario Silva de Juan Manuel de Armeida quien es Juan Manuel de Armeida es un hacker que usaba que usaba Mario Silva y que trabaja dentro del SEBIL y que aún está trabajando allí dentro del SEBIL bajo las órdenes y las instrucciones de Mario Silva y del actual ministro de relaciones interiores que es la jefe del SEBIL el señor Ramírez Toro he hablado con Nicolás y con Taez para militar un comando de ataque en la red te mencioné y ya he estado gozando lo que ustedes en la rique se dice con tus ataques de hecho me pidieron llevarte a verlos esperamos unos días te aviso un abrazo estas son las conversaciones que se establecen entre Mario Silva y el hacker que ya conocen el nombre de seguido entonces como se demuestra que altos funcionarios conocían esto ya aparece entonces el actual ministro de las relaciones interiores correo de Juan Manuel Almeida hacker a Mario Silva Miguel Torres Miguel Rodríguez 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 entreganse bien como bien claro te lo dejé un día para enterarme desde dentro bien en las cosas de las cosas también por protección mi contacto en directo con Rodríguez Rodríguez no solo soy el hacker de aquí es decir que la ICI tenía un hacker para hacer operaciones coordinadas con el PSU y con Mario Silva para la exacreditada persona en el programa de la noche aquí más de uno incluyendo a Nicolás Maduro saben cuál ha sido mi fiel participación y mi compromiso con la revolución con este último algo a placer sin intermediario ahí aparece otro personaje siniestro que ustedes conocen bien que se llama José Vicente Rangel sé que se pone se pone con Marta Figma Don Domingo para hablar con un personaje serio y es una persona siniestra que detrás de él están juntas muchas operaciones correo entonces de Mario Silva José Vicente Rangel ¿por qué le manda este correo? porque en uno de los correos que ustedes van a tener aquí José Vicente le reclama a Mario Silva sobre una persona muy cercana a él de algo que mencionó en su programa entonces Mario Silva para excusarse como José Vicente Rangel le dice llevo más de tres años montando las radio y la TV y ¿por qué no decirlo? obedeciendo al instinto y a las señas que manda el comandante en sus discursos hasta la parada de inteligencia lo he montado paralelo siempre disciplinado por supuesto tenían un aparato paralelo montado a eso se debe entonces que este señor Mario Silva en uno de los correos que allá aparecen en uno de los correos que allá aparecen este él tiene una conversación larga con Fidel Castro y es cuando se empieza a partir del 2009 a usar la red de escionaje a través de la red para investigar a los sectores de oposición que luego entonces los que aparecen el cazador aparece cazado Juan Almeida a Mario Silva le dice en cuanto a tu pregunta te dieron instrucciones de no pasar mi información le dice Mario Silva al tipo reclamándote él le dice el día que me digan eso el primero que enterarse serías tú y el día que me lo digan o insinúen o pretenden pedirle eso los mando hasta donde ustedes están leyendo allí pero eso quiere decir que este personaje que trabajaba en el ADC que le rendía cuentas al jefe del ADC del SEBIN en este caso al señor Rodríguez Torres al niño bien fuera un personaje que le rendía cuentas y le garantizaba mayor fidelidad a Mario Silva aquí aparece la cantidad de cuentas hackeadas para dañar a venezolanos se confirma el hackeo de las siguientes cuentas por parte de Juan Manuel Almeida en los correos electrónicos que está a la siguiente fecha arroba periodistas de TV arroba periodistas de TV radar de los barrios twitter de Iberice Pacheco twitter de Guato Centay twitter de Leonardo Padrón twitter de Iberice Gómez twitter de Nelson Bustamante base de datos del CICPC o sea una persona que trabajaba para el CICPC que era un agente de espionaje con el cual se le rendía cuentas de los cubanos que era quien Mario Silva le rendía tenía la posibilidad de hackear todas las cuentas del CICPC para saber lo que allí estaba y por supuesto para montar ollas como se montaba como se montó una olla contra Wilmer Azuano en una oportunidad para llanarle la inmunidad parlamentaria cuando se hizo en apenas 48 horas acuérdense ustedes fue llanado la inmunidad parlamentaria después de la Azuaje destituido el preso correo de Antonio Ledeño correo de Rubio mestilidadguiniel.com correo de Nelson Mucaranga correo del doctor Siguiente correo de San Juan Mario Silva Juan Almeida si pueden entrar en el correo de Saman mucho mejor allí es donde ellos empiezan a investigar Saman en el país donde con muchos precios que le ponen y si no hay dólares no hay comida como dice el chiquito si no hay lia no hay loco si entonces no pueden aspirar que con eso van a resolver con medidas represivas este siniestro personaje que Mario Silva lo empieza a investigar este bueno al final ustedes aparecen que es la que aparece destituido por otro lado en el correo de Juan Almeida hacker a Mario Silva dice camarada tengo una información de quien Jacob hackeó a Elías Alba y a Jaime en el truco está ligado al grupito de Rubio y Saman ahí empieza toda una red de espionaje y de conspiración perversa que solo estamos poniendo en los eventos porque aquí está toda una información digitalizada que la van a tener los medios y que ya está en manos de la Fiscalía General de la República para que se pueda demostrar efectivamente todo lo que ocurrió durante estos tiempos hay un caso que merece el paro popular y especial para que vean en manos de quien está el Estado y el Gobierno de la clase de mentalidad delincuencial que son estos personajes pillos de la política como es el caso del Mónimo Torandi que actuó de Mario Silva y de Juan Almeida para hackear a Nelson Bocalanda Nelson Bocalanda tenía 10 cuentas de esas 10 cuentas 5 pudieron tener acceso faltaban 5 cuentas que eran mucho más complicadas y que hicieron el CEDIN le entregó una cédula de uno de los de Nelson Bocalanda para que Nelson Bocalanda ya había ya no había sido ya se le habían hackeado 5 cuentas de Nelson Bocalanda necesitaban una cédula de Nelson Bocalanda y se lo entregaron y entonces hackearon fueron a un banco y solicitaron las 3 tarjetas de crédito de Nelson Bocalanda a lo mejor no sabían eso todavía y entonces como lo hicieron obteniendo todos sus datos personales aquí en el informe en la información digitalizada está que el tipo dice que cuando lo llamaron del banco le hicieron 15 preguntas y las 15 las respondió al pelo bueno entonces con las tarjetas de Nelson Bocalanda lograron meterse en unas cuentas mucho más limitadas y mucho más complicadas porque el gobierno estaba en ese momento detrás de las informaciones que Nelson Bocalanda recibía como cualquier periodista puede recibir como Oñafita Dino cualquiera para dar una información entonces bueno periodista de investigación y recibía información y resulta que entonces sobre un tema que el país necesitaba que se informara que era la salud del presidente que se manejó como todo el país con alto secretismo y que eso permitió especulaciones tal vez en casos que no debieron hacerse pero que fue responsabilidad del gobierno no haber hecho eso bueno entonces lograron accesar a esas tres tarjetas y el tipo que pidió las tarjetas según se le habían perdido a Nelson en nombre de él le consiguió una cédula también al hijo de Nelson Bocalanda y entonces el día que iban a llevar la tarjeta de crédito a la casa de Nelson Bocalanda él hizo el delincuente este que trabaja para el Serín para Mario Silva y para el jefe actual ministro de Relaciones Interiores es una investigación muy delicada pues se trata de una profunda red de pionaje montada dentro del Estado para protegerse entre uno y otro la corrupción que hoy está y por eso es que aquí hay una magia de Capo como yo lo que le decía entonces este señor se fue en una mañana que dijeron que iban a llevar del banco las tarjetas y con la tarjeta con la cédula del hijo de Nelson se instaló en el carro cuando llegaron a llevar las tarjetas a las 11 de la mañana exactamente salió del carro se hizo pasar por el hijo de Nelson Bocalanda le entregaron las tarjetas y luego entonces hizo como que se metió en la casa y con esas 5 tarjetas entonces con esas tarjetas fue quien pudo accesar las restantes 5 prendas de Nelson Bocalanda saber como llegaba la información quien la mandaba de donde le día para por supuesto también montar espionaje y conspiración contra eso todo lo demás usted lo sabe allí está quien recibe quien entrega y usted ministro de relaciones interiores tiene que rendirle cuentas al país de todo lo que está pasando sobre todo el proceso de alguien de estudios de Alí Aragua porque lo allí está en eso y en un documento que les vamos a entregar que hoy llevamos a la Secretaría toda esta red de corrupción que hemos venido denunciando la que ya ocurrió la que ya dijimos el manejo de los dólares tenía que ver por supuesto con un personaje que tenía ese programa que no era un animador como Sábado Sensacional ni nada de eso que trataba de un plan montado que su culminación puesta en escena pública de ese programa en el año 2004 cuando él escribe sus memorias allí está él dice que en el año 2004 estaban muy mal en muy malas condiciones que tenía que vender niños de cuentos para poder subsistir en el año 2004 y ese caballero después de eso pasa a tener más de 3 millones de dólares pasa a tener muchos vehículos tres casas en el buquito unas de ellas muy bien equipadas y unos medios de comunicación que están allí las facturas del costo de los dólares cerca de un millón de dólares en equipo para una gran televisora que se estaba mostrando en ese entonces había una persecución contra un canal de televisión X que lo que se aspiraba era cerrarlo definitivamente y abrirlo con el nombre de Macunaima este bueno allí él habla de todas las cosas que ocurrían como mafias que tenía una casa con garita lo dice él que tenía una caravana de de policías que los cuidaban y bueno nosotros este señor de pobre a rico en apenas un tiempo que denunciamos nosotros hoy en la fiscalía hoy nosotros denunciamos en la fiscalía una red estructurada de espionaje dentro y contra el estado coordinado por los más altos funcionarios del gobierno porque ni siquiera es que son ex porque unos estaban fuertes y los volvieron a meter y corruptos que estaban presos como el hermano de Arlecha con Ricardo Fernández de Arrueto amigo de Aranchao compadre y amigo de José Vicente Arangel un hombre que en el año 2002 lo que tenía eran cuatro camioncitos y era alquilaba el estacionamiento del del Hilton hoy es uno de los más poderosos potentados llegó a llamarse el sal de la comida porque era el que traía toda la importación entonces nosotros hemos denunciado la red de la estructura contra el estado coordinado por los más altos jefes del provincial denunciamos además sobre todo lo ya antes expuesto enriquecimiento ilícito peculado de uso abuso de funciones delitos relacionados contra la ley ilícitos cambiados y legislación de capitales tráfico de influencias traición a la patria homicidios lesiones personales usurpación de funciones policiales posesión de tenencia ilícita de armas de guerra politización de las fuerzas armadas nacionales conspiración atentado contra la forma republicana de nuestro país esta denuncia compañeras y compañeros amigos periodistas la hemos consignado entonces para que las denuncias